Esto lo puedes haber visto Con el pavo del CiberTuning y la pava del Del CiberBar Los PeleAzul Muy Cuchicuchicú O sea, literalmente Muy empalagoso Muy no sé qué En el caso de tener un rol De pareja A ver, follar no, pero Pero muy ñañada Muy ñañada ¿Sabes? Y es en plan Cabrones Estáis en una Habéis elegido Una banda Que literalmente Se dedican a Joder a las corporaciones En lo En lo Oculto A base de Robar información Con Hackeando Y Y ese tipo de cosas Venga, que llega al nivel 40 ya Porque un hijo del vudú Un hijo Un hijo del vudú No se pone a hacer Tienda 24-7 Un hijo del vudú No hace bancos Un hijo del vudú No atraca Personas por la calle Un hijo del vudú No roba coches Bueno, robar coches Sí Porque eso conlleva Hackear Pero lo mismo digo Por ejemplo De calle 6 Calle 6 Son veteranos Calle 6 En teoría Son veteranos De guerra Gente Ya Con cierta edad ¿Sabes? Mira yo Las únicas bandas Que Viendo A Su gente Sé Que banda es Que En cyberpunk Es como funciona Es La vuestra Y los valentinos Y bueno Y las mocs Por cosas obvias Yo es que nunca Las he visto Fuera del curro Con lo cual Es que claro Es que Pero lo que digo es Es una putada Es una putada Es una putada Porque al final ¿Qué haces? Muchas veces Te quedas preguntándote En plan Uf ¿Qué pasa? No terminas De De saber Muy bien Cómo Cómo gestionarlo ¿Sabes? Sí 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 ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Cómo? Eso no lo he entendido Quiero ver cómo funciona esto Esa es Yo es que no... No estoy al tanto Literalmente No estoy al tanto Como me conozco y sé que A la mínima que veo cosas que no me cuadran Soy de los que se raya De los que se raya y dice Anda la mierda Muchas veces he preferido No saber nada Yo estoy muy contento Sabiendo que Las mox Valentinos Eh... Con vosotros me falta hablar Y más gente En caso de que a cero le pase algo Se meten Yo... Cero está contento Con eso Ya está Pero es el mimado Prácticamente También te digo También porque... Porque como todos los locales Son de bandas A la mínima Que a cero le pase algo Los locales se van a la mierda A ver... A ver... Proteger, proteger No es que protejan Pero hay... Hay... Hay gente que... Que sí... Que ha dicho abiertamente Que en el caso de que tenga un problema Se avise Que ha dicho abiertamente Si vienes por aquí Quiero mostrarles esto Quiero mostrarles A Don Mod Básicamente lo que hace es que Puedes tener aldeanos A la cajita Y está brutal Porque miren Lo tienes ahí adentro Venga No puede llegar ningún zombie O algo a matarlo Pero sin que... Sea feliz Coma perdiz Y... Hágase muchos 24 horas Cuando... Cuando esté despierto Por Shadow Ya no se anda moviendo Por ahí corriendo En fin Es como tenerlo atrapadito Esto Alguna mesa Si no te gusta el tradeo Le vas dando aquí Hasta que te salga el tradeo Que quieres En fin Épico Es como... Eso me interesa Porque no he visto ninguno Es lo mismo A que si tuvieras a lo mejor Un aldeano así Que no te gusta Pues está De aquí Lo mejor es que Pues... Tradeas de manera normal Digamos que tú lo que quieres Está Y puedes Tradear de manera automática Aquí Es decir Voy a ponerle aquí Por ejemplo En el inventario Papel ¿Dónde hay papel? Creo que el papel Está por aquí No Tienen que ver esto Tienen que ver esto Vienes y Y va tradeando automáticamente O sea Tú te vas Allá Para allá Hacer tus cosas Y vienes aquí Y de repente Ya se tradearon las cosas Brutal Brutal La verdad es que Es un mod Bastante increíble Esto de estas cajitas Porque es como Una vez que las colocas Y las haces Que por cierto Aquí están los crafteos Miren Quiero mostrárselos Algo servirá Pero me suena Que puede ser Que metas aquí A los bebés aldeanos Y se queden ahí Hasta crecer No lo sé No sé si funcione eso Sale Tan brutales O sea Con respecto al Minecraft normal Pues bueno La verdad es que Sí Obviamente es una ventaja Pero para nosotros Por ejemplo Que llevamos ya Tiempo jugando Minecraft técnico Y tradeando tanto Y eso La verdad es que Es algo que viene Bastante bien Por cierto Este miren Básicamente lo que es Es Vienes Le metes una semilla Metes al aldeano Y te va a cultivar De manera automática Por ejemplo Aquí tengo este Al cual le planté Zanahorias hace rato Y miren Ya me va dando zanahorias Está bastante genial esto Y pues no sé Es como una forma De tener un survival Más tranquilo Por cierto Venimos a este ahora Que creo que este Es de los más interesantes Aunque bueno Todos estos son Bastante brutales La verdad Pero si vienes a este Puedes meter uno Y dos aldeanos Y que es lo que sucede aquí Que los aldeanos Se van reproduciendo O sea Es una camita Dos aldeanos Nada Pues vienes aquí Y como verás Lo único que tienes que hacer Es meterles comida Y se van a ir No tengo mucho más Que es Convertidor de aldeanos Con profesión O sea Para que te den Las cosas más baratas Está brutal Miren Vienes y metes al aldeano aquí Y tienes que meterle Una manzana Y una poción De debilidad Una Dos Perfecto Y el aldeano Se convertirá en zombie Perfecto Y ya lo único Que tendrías que hacer Es esperar a que se vuelva Normalito Y este pues Como puedo Este creo que también Es de las más interesantes Que es hierro Que realmente es el hierrito Y pues nada La verdad es que Este mod No incluye absolutamente Nada más Más que esto Son como Una forma de Hacer todo Mucho más fácil Con los aldeanos Y es como Pues algo O loco Tradeador automático Puedes ponerle Una tolva Cofres Y que vaya haciéndolo Todo solo Aquí también A este le puedes poner Tolvas y todo Y que lo vaya haciendo Automático Este también Yo creo Y Y Y en fin O sea Está brutal Ok Ok Voy a probar con un farmer una cosa. ¿Dónde está? Yo puedo plantar esto. No, no puedo. Hubiese sido muy bonito. Hubiese sido muy bonito. Hubiese sido muy bonito. Porque no se puede, ¿no? Hubiese sido muy bonito. Hubiese sido muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!